¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Madre mía, madre mía, yo creo que es el primer vídeo que hago en este canal desde hace un año y medio. O sea, quiero retomar el canal de cine, quiero arrasar con este canal, me apetece, tengo ganas, ¿me ayudas? Seguramente ni te acordarás de mí, porque ya hace un año y medio que no subía vídeos, pero bueno, no sé, me ha dado ahí como una inspiración y quiero intentar subir dos vídeos semanales al canal de películas de lo que nos gustan, de sangre, de terror, de gore, de miedo, novedades, y clásicos, quiero hacer un pupurri guay y con vídeos como este, y qué mejor manera que volver al canal con la última parte de VHS Billion, la última película de la saga de VHS que empezó hace unos años y que hace escasamente unos días se estrenó la última parte. Seguramente que mucha gente sabrá de lo que estoy hablando, pero os pongo rápido en contexto, la saga de VHS es una especie de antología de películas de terror pequeñitas dentro de una película y son historietas, que nos van narrando micro relatos, una especie de creep show, y la verdad que están bastante bien. Yo tengo que reconocer que soy muy fan de la saga, es verdad que algunas historias dentro de la película son algunas flojitas y algunas muy tops, pero en general yo creo que la línea es bastante buena y disfruto mucho cada año cuando se estrena la última. Por eso en este vídeo vamos a hablar de VHS Billion, pero antes de nada te invito a que te suscribas al canal, suscríbete que es totalmente gratuito, dale un buen like, comparte este vídeo y déjame un buen comentario si te ha gustado la última parte o si te gusta tu favorita, la 1, la 2, la 3, la 1984, la 1909, hay un montón aquí, una locura, en fin, déjamelo en comentarios. Bueno, vamos aquí a hablar de esta concretamente, VHS Billion, donde vemos que todas las películas de VHS hay como una historia central y luego nos van poniendo relatos cortos de historietas. En esta película en general, tanto la historia central como las historias que nos van poniendo cortitas, está relacionada mucho con todo el tema alienígena, ovnis, extraterrestres y tal. De hecho la historia central es como una casa donde hay una familia japonesa y pasan fenómenos paranormales y tal, y luego ya entramos a la primera historia. No voy a hacer spoilers, pero vamos a comentar las historias. La primera historia me parece brutal, o sea, cómo empieza la película me parece increíble. Os voy a hacer un poquito la sinopsis y es un grupo de policías que reciben el chivatazo de que hay una casa a las afueras y ahí están los asesinos porque hay una oleada de crímenes donde un grupo de personas están secuestrando y robando bebés, literal, se están llevando los bebés de la ciudad. Entonces estos policías, clandestinamente cargados hasta los dientes de armas, de pistolas, de escopetas, se dirigen hacia esa casa para descubrir quién está detrás de esta oleada de robos de bebés. Brutal. Para mí es la mejor de todas, un homenaje increíble a REC, la española, la de Paco Plaza y Llamaba Lagueró, donde vemos a este grupo de policías que entran dentro de una casa y tienen que ir subiendo pisos hasta el último piso, el ático, donde encontrarán algo terrorífico y donde hay un montón de zombies, de demonios, de sangre, de tripas, de disparos. Bueno, 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 una locura. Os recomiendo que es increíble cómo empieza esta película porque me parece brutal esta historia. Me encanta. Es mi favorita, aunque las que vayan al restante también están muy bien, pero esta es increíble. A mí me voló la cabeza, me encantó. Después en la segunda nos vamos a estar relacionados con el cine, un poco metacine, ahí como en la India y tal, donde hay un chaval que está como medio obsesionado con una actriz muy famosa ahí del Bollywood y todo esto, que bailan, musicales y tal, y quiere conocerla, quiere hacerse un selfie con ella. Estamos ahora en las redes sociales, el Instagram, lo importante que es hacerte una foto con tu actriz o actor favorito para subir las redes sociales y este chico quiere conseguirlo. Entonces consigue colarse dentro del rodaje de una superproducción de estas de Bollywood, muchos actores, bailarines y tal, y la protagonista que es guapísima, y cuando consigue estar con ella solas, se descubre que no es tan bonito como pintaba y pasa una serie de cosas que acaban en un despiporre de sangre de tripas que vais a flipar, ¿vale? También está muy bien, muy top esta historia que también me gustó mucho. La tercera, vemos a un grupo de amigos que están en una avioneta, típico fin de semana amigos que quieren probar emociones fuertes, la adrenalina por las nubes, nunca mejor dicho, primer chiste de cine carismático, y dentro de allí, del avión, de la avioneta, quieren saltar en paracaídas, y hay una invasión alienígena en el cielo. Ellos viven en primera mano una invasión alienígena, se estrella el avión, y los supervivientes pues tienen que correr campo abierto donde ha caído el avión para salvarse de esta invasión que está conquistando el mundo, no voy a hacer más spoiler, pero la verdad es que está muy divertida y hay mucha tensión y está muy guapa. Nos vamos con la cuarta historia que es una de mis favoritas, posiblemente la segunda, me encantó, juega un poco con el mundo de YouTube, vemos a una mujer donde esta mujer ofrece sus servicios a través de YouTube, donde ella tiene una casa muy grande y se ofrece para cuidar perros. Dentro de ese ofrecimiento vemos a una chica que parece ser bastante inestable y vemos detrás cómo tiene sus últimas mascotas disecadas, muertas, o sea, murieron sus perros y decidió desicarlas y tenerlas allí, como el que tiene un jarrón o el que tiene una flor, pues ella tiene sus perros. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un grupo de estos que consumen y tal, y que se huelen que esto no pinta bien, y deciden infiltrarse en esa casa con cámaras ocultas, ¿vale? Entonces, un matrimonio, se hace pasar por pareja, van con su perro para pedir información y de que esta mujer cuida a su perro, ¿vale? Entonces, una vez entran en esa casa, tenéis que descubrir el misterio, pero si eres amante de los perros, no la veas, y si te gusta la sangre, la originalidad, porque me parece muy original esta historia, cómo mezcla YouTube y cómo se transforma todo en una especie de sótano del miedo, me encanta esa película de Wes Craven, vais a flipar, me encantó esta película, está dirigida por Justin Long, ¿vale? Que es el protagonista de GPS Creepers, que el otro día lo miré, y me parece muy curioso que el actor, que ha hecho bastantes películas, La jungla de Cristal 4 y varias pelis así bastante taquilleras, ahora está dirigiendo, ya dirigió este relato y lo haya escrito, porque me parece bastante potente, ¿no? Vais a flipar, ¿vale? Y luego la última historia, vemos a una chica que está como una especie de Área 54, buscando vida extraterrestre y tal, y bueno, está ahí con su cámara, intentando en medio de las montañas estas, esos paisajes tan desolados que vemos, cuando nos pintan el Área 57, donde todo lo que oculta allí la NASA y todo este rollo, entonces vemos a esta chica intentando descubrir, saltándose la valla, los perímetros y tal, y viendo figuras en el cielo y tal, y hay un momento donde ella pues es abducida y acaba dentro de la nave espacial de algo, ¿vale? Entonces vemos a esta chica pues de los nervios intentando escaparse de esa nave espacial, porque estaba buscando algo que al final lo ha encontrado, pero claro, está muy bien encontrarlo, pero eso es como el que quiere ver un fantasma, a mí me gustaría ver un fantasma, ¿quieres verlo? No, no, es mentira, pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Quieres ver a un alienígena? Sí, sí, yo voy ahí con toda la chulería, te lo enseño, está aquí detrás, no, no, es mentira, es mentira, eso va, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es esta mujer, con ese suspense de estar dentro de algo desconocido y terrorífico, ¿no? Y luego pues seguimos, durante todas las historias, vemos el hilo conductor, que es como digo, es esta historia de este japonés, chino, no sé, la nacionalidad, que tiene que descubrir el misterio de la casa, rollo alienígenas y tal, ¿no? La verdad que en conjunto me parece una de las mejores de VHS, de verdad, lo que es de primera historia a la última, me parece que mantienen en nivel todas las historias, yo no hay ninguna historia que me haya aburrido, a lo mejor en otras de VHS sí que me han parecido algunas más flojas y he dicho, uff, pero esta en cambio creo que es de las más lineales y de las más tops de toda la saga de VHS, lo digo en serio, o sea, yo he disfrutado muchísimo, me lo he pasado pipa, me ha encantado, sabéis que soy, los que me seguís desde hace un año y medio, que llevo sin subir vídeos, sabéis que soy de no hacer spoilers, y no voy a hacer spoilers, pero yo creo que con lo que te he contado ya, con la sonrisa que tengo, la vas a ver, vela, vas a disfrutar mucho, si te gusta el terror, tienes una buena película para ver en Halloween, cada vez se acerca Halloween el 31, y creo que es una buena película para ver con tu pareja, con tus amigos, vais a pasar miedo, tensión, vais a reíros, sangre, tripas, lo tiene toda esta película para encantaros, VHS Billion, os la recomiendo, y dicho esto, chicos, espero que cada semana nos veamos por aquí, que suba una o dos reviews de películas, porque tenía muchas ganas, os quiero, gracias por estar siempre ahí, os dejo por aquí algunos vídeos, aquí el botón de suscripción, suscríbete, dale un buen like, comparte este vídeo, y sobre todo déjame un buen comentario, si ves esta película gracias a mí, o si ya la has visto, ¿qué te pareció VHS Billion? Os quiero, y sois los mejores familia.